El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de estar detrás de un presunto atentado con explosivos del que salió ileso este sábado en Caracas. Se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy, no tengo duda que el nombre de Juan Manuel Santos está tras este atentado, dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena de radio y televisión. También denunció que los financiistas del atentado en su contra este sábado se encuentran en Estados Unidos y pidió ayuda al mandatario Donald Trump para enfrentarlos. Las primeras investigaciones nos indican que varios de los financiistas viven en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Espero que el presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas, señaló Maduro en una alocución, además, anunció que ya tienen varios detenidos por el incidente. Han sido capturados parte de los actores materiales del atentado y se encuentran ya procesados. No voy a adelantar más pero ya la investigación es de muy avanzada, es seguro Maduro.